Venirme a hacer esto a mí, a mi Federica, pero ese desgraciado se casa a las buenas o a las malas. A mí personalmente sí me encantan, me fascinan los matrimonios muy bonitos. Y a propósito, ¿ustedes dos cuándo se casan? ¿Puñiquita? Ya es hora de ir a cantar, vamos. No digo yo, si se casan. Santo, ven, aquí vamos a poder ver mejor. Bueno, y continuando con nuestro segundo día de festividades aquí en El Progreso, y antes de la procesión de nuestro santo patrono San Francisco de Asís, los dejo con el cantante de la canción Recia. ¡El cantautor quita dolores! ¡El que cura a Padre Amores! ¿Para esto me hiciste venir para ver a este payaso? Santos, yo no sabía que Libra iba a estar cantando hoy. Santos, pero qué te veo. Qué bueno que te encuentro vivo. Ahora quiero que me expliques por qué te estabas peleando con Lorenzo. Vamos, ¿y de qué fue lo que pasó? ¿Estaban esperando preciosas? ¿Estaban esperando preciosas? Así me gusta. Para complacer a todas las progreseñas, y en especial a una doña que me ha enamorado en esta tierra. Un portento de mujer. Para todas ustedes y para ella, esta canción. Y yo tengo un anuncio muy importante que hacerles a todos. Florencio Reyes y yo nos vamos a casar. Sí. Como lo oyen, me caso con Florencio Reyes. Sí, señoras y señores. Florencio Reyes, el quita, Dolores y yo nos vamos a casar. Lo siento, muchachas. Ahora solamente me va a quitar los dolores a mí. El día de la boda vamos a hacer una fiesta en grande. Todo el pueblo está invitado. Esto es por el hombre que realmente me ha enseñado lo que es el amor. Con ustedes, mi futuro marido, Florencio Reyes. Gracias. Florencio Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!